con todo el optimismo. Es un privilegio trabajar para ustedes, sobre todo en estos momentos aquí. Entre los legisladores hay predisposición a la reducción del 50% de sus salarios, aunque para algunos esta medida es insuficiente para afrontar la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. De acuerdo al anuncio hecho por el presidente en su cuenta de Twitter, su salario y el de su gabinete se reducirá a la mitad. Pero esto también abarcará a los otros poderes del Estado y a gobiernos seccionales. En lo que respecta a la Asamblea, la gran mayoría de los legisladores está de acuerdo con la medida. Me parece que simbólicamente es importante. Y simbólicamente es importante porque le dice al país que todos debemos aportar. En lo personal estoy de acuerdo. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que apoyar al país en esta situación de crisis económica, sanitaria, social. Por la autonomía que tienen los gobiernos seccionales y cada poder del Estado, el presidente no tiene injerencia en las remuneraciones de los funcionarios. Es por eso que varios legisladores piden que esta reducción se haga ley. Esto es de que no quede a la discrecionalidad de las altas autoridades de cada una de las funciones, sino que de manera obligatoria en un cuerpo de ley pueda exigirse el cumplimiento de esta iniciativa. No solamente en que si quiero o no quiero al libre al veldrío, sino que efectivamente sea obligación de que todos nos acogemos a este pedido que ha hecho el presidente de la República. Sin embargo, esto tal vez no sea necesario, pues de acuerdo al aprobado por la Asamblea en 2008, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Lo que sí está en tela de duda es la administración de los recursos que se generen de estas aportaciones y también con las contribuciones de los empleados y empresas privadas. La intención del gobierno es que haya un fideicomiso. La Constitución no le otorga la posibilidad de que estos recursos que el SRI recaude a través de una imposición legal se les pueda otorgar a un fideicomiso o a una administración privada. Tenemos que analizarlo y poder identificar a alguien que efectivamente pueda rendirle cuentas al país. Todos estos detalles serán puestos sobre la mesa este miércoles cuando comparezcan al Pleno las autoridades del Frente Económico. Entre ellas, los ministros Richard Martínez, Iván Hontaneda, Luis Poveda y la directora del SRI, Marisol Andrade. Informó Carolina Sante. Se generan las primeras reacciones de varios ediles del Consejo Metropolitano de Quito tras el anuncio del primer mandatario sobre la reducción de los salarios que incluye a los gobiernos seccionales. El anuncio del primer mandatario sobre la reducción del 50% de los salarios incluye también a los gobiernos seccionales. Desde el Consejo Metropolitano de Quito se generan las primeras reacciones. Para el concejal Luis Reina de la Revolución Ciudadana, la decisión del presidente dice que tiene intenciones políticas. Aquí hay una intención de un mensaje político y quiere decir que la pobreza, la crisis es porque hay un Estado grande. Aunque se muestra crítico a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, está de acuerdo con el aporte de un porcentaje de su salario para la emergencia sanitaria. Yo la solución es democratizar las representaciones. Tengo problemas, yo puedo aportar con el 50% de mi sueldo. Por su parte, el concejal de Creo, Eduardo del Pozo, considera que es necesario que todos pongan el hombro por la situación, pero advierte que no hay claridad para adoptar la decisión a la lógica municipal. Ver efectivamente cómo está el texto, pero nosotros tenemos total predisposición. Sobre cuál será el trámite dentro del Consejo, el Edil señala que el alcalde deberá convocar a una sesión, ya que se habla de excepciones como las entidades que están de frente en la emergencia. Y evidentemente requieren aquel reconocimiento muy meritorio. Estoy manifestando cuanto se refiere a Agencia Metropolitana de Control, Agencia Metropolitana de Tránsito, Secretaría de Gobernabilidad. La concejala de la Izquierda Democrática, Analia Ledesma, está de acuerdo con este aporte. Sin embargo, manifiesta su preocupación por las acciones que está tomando el Ejecutivo frente a la emergencia sanitaria. Es una forma de mitigar la crisis. Esas contribuciones nos ayudan a paliar la crisis, ciertamente, pero no son la solución al problema. Espera que en la sesión de este martes el tema sea tratado en el seno del Consejo. Bueno, el alcalde puede, a través de una resolución, simplemente disminuir el sueldo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, actualmente gana 5.500 dólares. Con la reducción pasaría a 2.750 dólares, mientras que los concejales perciben 2.500 dólares y estarían ganando 1.250 dólares. Informó Pris y la cadena. El sector de la construcción hizo pública una propuesta para enfrentar la crisis por el COVID-19. Cerca de medio millón de colaboradores están paralizados, es decir, sin trabajar ni recibir ingresos. De entrada, aclararon que no están pidiendo recursos, sino decisiones para poner en marcha proyectos existentes y que por ahora están paralizados, que optimizan los papeleos, es decir, actitud para agilitar los trámites. Existe, a pesar de la crisis, proyectos que están listos, financiados, pero que están en proceso de aprobación. Nosotros estamos pidiendo a los GATS que por esto, y siempre debería ser, exista una aprobación inmediata de todos estos proyectos. Que la asamblea elegirle para la repatriación de capitales, que no haya castigos, más bien incentivos que permitan que el dinero regrese para invertir en proyectos que ayuden a reactivar la economía de la construcción. Y nosotros decimos que si ese dinero viene al Ecuador para invertir en sistemas inmobiliarios, en la construcción, en alianzas público-privadas, no tenga multas, no tenga castigos, que se incentive ese regreso. Que se revise la modalidad de contratación y tiempos de prueba, que se activen sistemas y métodos acorde a las actividades del sector. Se activen sistemas de contratación acordes con nuestra actividad. Por ejemplo, nosotros creemos que se debe activar el contrato por obra para todas las funciones. Existe, por ejemplo, para los maestros albañiles, pero no existe para los ingenieros que pueden hacer trabajos por obra. Sugirieron alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas para reactivar el sector. Flexibilidad en los créditos que permitan cubrir el déficit de viviendas y generar clases de empleo. Estamos pidiendo al BIDUBI, al BIES y al sistema financiero que desarrolle nuevos productos de créditos hipotecarios. El año anterior los préstamos quirografales fueron de 2.400 millones de dólares y los hipotecarios que son para hacer vivienda, para generar trabajo, apenas 600 millones. Nosotros consideramos que se debe virar ese asunto. Finalmente sugirieron que previo a un análisis y tomando las medidas sanitarias necesarias, permitan que las ferreterías atiendan al público, que hay personas que tienen sus propios talleres en casa, que están impedidos de trabajar por falta de materia prima. En Quito informó Iván Casamen. Ante los anuncios económicos del Ejecutivo, el sector industrial demanda reducir el tamaño del Estado con sacrificio fiscal y no nuevamente con contribuciones especiales de los ciudadanos. El sector industrial se siente nuevamente afectado tras el anuncio de las medidas económicas del Gobierno Nacional. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias, recuerda que en este momento cumplen con una contribución luego de la aprobación de la ley tributaria en diciembre del 2019. Con el objetivo de tener un equilibrio económico, esta primera, esta contribución hay que pagarla durante el año 2020 y el gobierno ecuatoriano plantea recaudar 600 millones de dólares. Y entonces ya se pagó la primera cuota de esta contribución hasta el 30 de marzo y en los siguientes meses habrá que seguirla pagando. Entonces una nueva contribución más, sin duda lo que va a hacer es restar liquidez a las empresas. José Hidalgo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo también discrepa en que aquellas empresas que el año anterior obtuvieron como utilidades un millón de dólares en adelante, efectúen una contribución especial. Pongamos el ejemplo de un hotel que pudo haber tenido un año 2019 bastante bueno y haber tenido utilidades por un millón de dólares o más, pero en la actualidad están prácticamente cerrados porque no tienen huéspedes ni comensales en sus restaurantes ni personas que hagan eventos en su salón. De acuerdo a las autoridades económicas se trataría del 1% de empresas que deberían aportar con el 5%. Hidalgo propone que se analice caso por caso. Es que no hacemos caso por caso a nivel de empresas si analizar la viabilidad de la contribución a nivel de sectores. Entonces digamos del sector hotelero que no lo haga el sector de supermercados, por ejemplo, si lo podría hacer, porque claramente aunque sufrirá un impacto en sus ventas en un sector que no se está viendo tan afectado como otros. Zambrano demanda medidas que sean a largo plazo, pero por otro lado. En este momento la principal necesidad para el país es solventar todo lo que tiene que ver con salud y preservar la salud y la vida de nuestros compatriotas, de los ecuatorianos. Eso es clave y eso es fundamental y eso lo entendemos. Pero para esto también se deben tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, una reducción del tamaño del Estado, un sacrificio fiscal en lo que tiene que ver justamente con la cantidad de instituciones públicas que existen en el país. Informó Héctor Romero. Además, varias de las medidas económicas anunciadas por el gobierno apuntan al sector laboral. De acuerdo a lo expuesto, se plantean mecanismos para así evitar despidos. Se podrán acordar nuevos salarios, se podrán acordar jornadas diferentes de trabajo. Estos son algunos de los acuerdos que deberían alcanzar los trabajadores y empleadores si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley de emergencia humanitaria. Evitar los despidos es el objetivo. El sector privado concuerda con estas medidas propuestas por el gobierno ante la paralización de producción en varios sectores. Lo importante es tratar de preservar las plazas hasta reiniciar las operaciones. Lamentablemente, muchos negocios se quedan sin el flujo de caja necesario para poder cubrir algo de los salarios. Entonces, ese es el principal problema que afrontamos en este momento. Para el especialista laboral Paul Cáceres, los acuerdos entre las partes deberán efectuarse en base a la ley para evitar vulneraciones. Es obvio que estos acuerdos deben darse bajo los parámetros que nos dice la Constitución y el co-trabajo. Es decir, que no podemos renunciar derechos. De no alcanzarse acuerdos, las empresas pueden liquidar. Pero a decir de Patricio Largón, presidente de la Cámara de Comercio, esta opción tampoco es fácil. Pero esto también va a demorar, porque liquidar activos no va a ser fácil durante esta época. Estas medidas pretenden evitar despidos, pero el panorama es complejo. Los negocios viven de la liquidez, de los ingresos. Y si no encontramos fuentes de liquidez pronto, el desempleo va a aumentar en el Ecuador. Eso es indudable. Trabajadores del sector público también manifiestan su preocupación por la situación laboral en el país. En este momento aún existen 150 mil personas en el sector público que trabajan sin ninguna estabilidad. Un poco más de 75 mil personas con contratos de servicios ocasionales. El resto con nombramientos provisionales, normativa que permite a la patronal en cualquier momento despedirlos. Temen que el pago de sus sueldos se complique por la emergencia. No cobramos los sueldos del mes de marzo. Aspiramos que en el transcurso de esta semana se cobren los sueldos del mes de marzo. Y para el mes de abril, yo trabajo en finanzas, veo muchísimo más complicado que se cumpla con normalidad y puntualidad los pagos. A estas posibilidades de reformarse se suma una contribución económica que deben hacer tanto los trabajadores como las empresas. Ante esto, Patricio Larcón realiza observaciones. Primero, para tú poder sacar una contribución, la gente tiene que tener ingresos. Y si ya vemos que existen despidos, si ya vemos que existen reestructuraciones en el ámbito laboral, si vemos que no existe la liquidez para pagar ahorita a los trabajadores, y con la mayoría de trabajadores se están llegando a acuerdos, ¿cómo se les quita más dinero? Informó Valeria Navarro. Mecánicas y talleres de repuestos solo podrán prestar servicios a vehículos autorizados que están en primera línea durante la emergencia sanitaria. Pocas fueron las mecánicas o almacenes de repuestos de vehículos que abrieron sus puertas este lunes, luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó que estos negocios retomen sus actividades. El COE Nacional dispone de la apertura ahora 13 de abril, pero nos llega un comunicado de la alcaldía que está suspenso hasta el 19 de abril, no sabemos a qué atenernos. Hubo confusión sobre las disposiciones, incluso varios dueños de talleres se vieron obligados a cerrar sus puertas por la falta de clientela, como sucedió en el sur de la ciudad. No hay gente, es lo mismo que nada, en realidad. No se saca ni para el arriendo, para nada, definitivamente es que no se puede trabajar. Mientras que en el norte de Quito se registró una gran afluencia en las comercializadoras de repuestos de motos, los conductores realizaron largas filas para poder ser atendidos. Este negocio, ubicado en la avenida de la Prensa, atendió con turnos a motorizados, de empresas de seguridad y de aplicaciones móviles de comida rápida. Necesitamos repuestos, aceite, mantenimiento de las motos aunque se trabaja. La gran mayoría no abierto y los que están abiertos están, como puede ver, totalmente haciendo filas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, enfatizó que está permitido el funcionamiento de mecánicas únicamente para vehículos que están en primera línea durante la emergencia sanitaria. No es el momento de llevar a la mecánica los autos particulares, no es esa la autorización. La autorización es para ya sea de transporte de alimentos, de medicamentos, insumos, el tema de ambulancias y de patrulleros. Asimismo, indicó que los almacenes de repuestos solo podrán atender a vehículos autorizados. Este no es momento en el que podamos detener una ambulancia porque le falta un repuesto, detener un patrullero porque no hay cómo hacerle un mantenimiento. Entonces, son este tipo de vehículos los que se pueden atender. Además, el municipio de Quito emitió un comunicado de que se mantiene la suspensión de las licencias únicas de actividades económicas y que mecánicas y actividades conexas están suspendidas, ya que existe una resolución que mantiene la restricción de funcionamiento. Informó Priscila Cadena. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante, Ecuador reporta hasta el momento más de 7.000 casos confirmados por COVID. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ecuador reporta hasta el momento 7.529 casos confirmados y 365 personas fallecidas a causa del coronavirus. Los controles sobre las restricciones de movilidad continúan. Al momento ya se registran cientos de sanciones. Suman 7.529 casos confirmados y 355 personas fallecidas a causa del coronavirus. De este total de casos confirmados, 597 personas han recibido ya el alta hospitalaria. 6.256 se encuentran estables en aislamiento domiciliario. 200 personas se encuentran estables pero hospitalizadas y 121 personas se encuentran hospitalizadas con pronóstico reservado. 355 personas han fallecido del total de 7.529 que dieron positivo en su prueba. Esto mientras el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, a través de su cuenta de Twitter, indicó que se realizarán pruebas rápidas puerta a puerta en Guayaquil. Las pruebas rápidas no son para identificar si una persona tiene o no coronavirus, si está o no está enferma. Son para verificar si la persona ya ha estado expuesta al virus. Por lo tanto, las pruebas se harán, como lo indicó el vicepresidente, con el Ministerio de Salud, con la coordinación, con todas las instancias, pero para valorar la situación de determinada zona, para saber el nivel de exposición. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su parte, detalló las sanciones a las personas que hasta el momento no han acatado las restricciones de movilidad. 9.121 ciudadanos sancionados con 100 dólares, 345 ciudadanos sancionados con un salario básico unificado. La ministra informó a dónde será destinado este dinero, que será cobrado tras la emergencia a través de las planillas de servicios básicos. ¿A dónde va este dinero? A la cuenta única, a la cuenta nacional, a la que va el resultado de cualquiera de estas infracciones a nivel nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional también acordó realizar una fijación de precios de referencia. Este es en este momento el obstáculo que tenemos, que sin precios referenciales las aprehensiones se vuelven inútiles porque el juez nos exige un precio referencial para sancionar la especulación. Pero lo que sí les puedo decir es que de los productos que tienen precios oficiales hemos hecho ya detenciones y que incluso hay personas privadas de libertad. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dio a conocer que la pandemia del coronavirus se ha presentado en dos escenarios diferentes, resaltando que en Guayaquil el virus ha sido más agresivo que en las otras provincias. En los actuales momentos estimamos que a corto plazo podríamos alcanzar el pico de la curva epidemiológica. Esperamos que con las medidas de distanciamiento social, restricción de la movilidad y autoprotección que se mantienen, la curva empiece a mostrar una forma geométrica de estabilidad y descensos sostenidas. El segundo escenario es el que sucede en las demás provincias del país, donde el ingreso de la pandemia fue posterior. Si bien la curva se comporta de la misma forma que en cualquier otra epidemia, las acciones de contención inciden en el ritmo de crecimiento de la curva. Vamos a continuar con Guayaquil hasta que se cierre ese ciclo, su ciclo. Paralelamente, nos estamos enfocando en Quito y en las provincias de los ríos, Tunguragua, Manaví, Esmeraldas, Azuay, sin descuidar obviamente el resto del país. El objetivo al momento es priorizar aquellos sectores que tienen mayor incidencia del virus. Recorremos el país. En Babaoyo se instaló dos contenedores para el almacenamiento de fallecidos hasta que los familiares realicen el trámite para sepultarlos. Mientras tanto, directivos del Hospital Martín y Casa solicitaron a la Fiscalía que se investigue presuntos cobros indebidos en el manejo de cadáveres. Dos contenedores con el sistema de frigorífico o termoquín están en las instalaciones del Hospital de Líez en Babaoyo. Uno pertenece al Ministerio de Salud, mientras el otro fue donado por el GAT Provincial de los Ríos para el correcto manejo de cadáveres, aunque aún no están en uso, pues se encuentran en periodo de pruebas de temperatura. En los exteriores del Hospital Martín y Casa se colocan rótulos donde se especifica que los servicios de salud son gratuitos. Esto ante las denuncias en redes sociales de que se estaría cobrando por entregar los cadáveres e incluso existiría algún tipo de negociado con las funerarias. Seguiremos investigando, ya han sido retirados algunos ciudadanos que han trabajado de esta empresa de seguridad que brinda servicio externalizado al Hospital Martín y Casa. He solicitado la separación de todos estos guardias de seguridad y se está investigando cada hospital para que no ocurra la misma inconsistencia y la misma denuncia de lo que tenemos conocimiento. La gerente de la Casa de Salud ya colocó la denuncia en la Fiscalía. Mientras el IES de Quevedo emitió un comunicado debido a denuncias similares, también a través de redes sociales, donde se reprocha el accionar de ciertos funcionarios que pretenderían lucrar del dolor de quienes han perdido a sus seres queridos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En el asilo de la Fundación Clemencia en Guayaquil hay 80 adultos mayores, varios de ellos con síntomas del coronavirus. Cinco ya han fallecido con fiebres muy altas y la preocupación se hace más grande pues el personal médico del lugar ha empezado a enfermar. Las autoridades del ancianato piden ayuda. La Fundación Clemencia, ubicada en Guayaquil, clama por ayuda urgente. Aquí viven 80 adultos mayores en situación de calle, de los cuales 15 presentan síntomas relacionados al coronavirus. Solamente presentan los primeros síntomas que es dolor de cabeza fuerte, fiebres altas que suben y bajan, bastante lo que es fatiga, bastante dolor muscular. Y la situación se agrava aún más, puesto que han existido muertes sorpresivas, víctimas mortales a quienes no se les habría realizado la prueba del COVID. Claro, el día lunes fallecieron dos personas y después hubieron tres decesos más. O sea, en actualidad hay cinco personas que han fallecido aquí en el centro. Son adultos mayores que necesitan medicina y comida. Porque nosotros en este momento no tenemos para darles el comer. En estos momentos verdaderamente los adultos mayores están sufriendo. Pero sobre todo necesitan atención médica, ya que la crisis ha hecho que el ancianato carezca de recursos. Necesitamos detergente, cloro, creolina, desinfectante y ahora más que nunca alcohol y gel antibacterial. Los adultos mayores no han estado teniendo pañales. Hemos inclusive tenido que cortar unas toallitas para poder ponerles a ellos. Imagínense que es una situación de carestía total que está pasando en la fundación. Las autoridades del ancianato temen por un posible contagio masivo, ya que siete adultos mayores presentaron cuadros respiratorios complejos y otras siete personas que trabajan en el lugar también empezaron a enfermar. Por ese motivo ya a 14 personas se les ha realizado los exámenes correspondientes, resultados que serán entregados en las próximas horas. Pero además los trabajadores del centro esperan recibir los equipos de bioseguridad necesarios. No tenemos guantes, mascarillas, no tenemos gas. Si usted desea colaborar puede hacer llegar cualquier contribución a la cuenta corriente del Banco de Guayaquil 15 59 47 8 o comunicarse al 0 96 74 51 34 3. Seguro estos adultos mayores se lo agradecerán de corazón. Informó Marilín Jaramillo. Continúan las columnas interminables en las distribuidoras farmacéuticas en el centro de Guayaquil. Pese a los múltiples pedidos por parte de la ciudadanía, aún no existe una presencia constante de controles que eviten la especulación. Yaquilín debió levantarse muy temprano para salir desde la cooperativa Valerio Estacio al noroeste de Guayaquil. Buscó llegar hasta el sector de las distribuidoras farmacéuticas. Debido a los problemas de salud que enfrenta su hermana, ella siempre iba cada mes para adquirir los implementos sanitarios como guantes y mascarillas. Pero los precios la tomaron por sorpresa. Antes que compraba a 6.50, ahorita creo que la están vendiendo en 15 dólares. Una caja de mascarilla que costaba como 12 dólares, ahorita la están vendiendo en 45. A eso se suma el hecho de que en la actualidad debe conformar las extensas columnas para recibir la atención adecuada. Lo llegaba y enseguida, claro que había aglomeración de gente, pero como aquí atienden bastante personal, entonces me atendían rápido. Pero ahora veo que no es así, hay que hacer cola, aguantar sol y todo eso. José Luis también salió temprano, iba en busca de dos oxímetros de pulso. En una farmacia solo encontró uno y decidió comprar ese último. Fue hasta otro local en busca de adquirir el segundo, pero el precio estaba casi duplicado. De hecho ya compré un oxímetro a un costo de 34.52, valor total de 38.66. Acudo a otro lugar más adelante y me lo están vendiendo en 65 dólares, este mismo aparato que compré ya en otro lugar en 38 como tengo la factura aquí. Ciudadanos aseguran que ya es necesaria la presencia de una autoridad en el sitio de forma constante. Eso permitirá denunciar cualquier atropello de manera inmediata. Y la especulación no tendrá espacio en la zona de las distribuidoras farmacéuticas de Guayaquil. Pedido y un llamado a las autoridades que se den una vuelta por aquí, autoridades que vengan a hacer un control de precios. Informó. Así amaneció este lunes el mercado de San Roque en el centro de la capital, con una considerable disminución en la afluencia de personas. Esto luego de que el municipio de Quito implementara la medida de prohibir el ingreso a particulares y la venta sea solo al por mayor. Está exclusivamente para ventas a los comerciantes de otros mercados y comerciantes que expenden productos de primera necesidad a nivel de las tiendas de barrio, fruterías, sitios de expendio de legumbres y verduras. Una medida que inicialmente también se aplicó en el mercado mayorista en el sur de la ciudad. Esto para prevenir aglomeraciones y un posible foco de contagio por COVID-19. Los comerciantes que ingresen a estos dos centros de abastos deberán presentar algunos requisitos. A través de la LUAE, el RICE o el RUC. Y para los comerciantes de los otros mercados de la capital, tienen que acercarse con el certificado de comerciante que le extiende el administrador del mercado correspondiente. Ante ello, los comerciantes del Mercado San Roque rechazaron la medida e hicieron un pedido al alcalde Jorge Yunda. Tienen que dejarse a los comerciantes y a los que consume, señorita. Señorita, no se vende nada y nosotros tenemos producto perecible que se nos está dañando. Más madrugamos para vender y que hemos hecho nada, señorita. Por favor, señorita, al señor alcalde que derrogue esta orden que ha puesto. Además, en el marco de estas medidas preventivas, el municipio de Quito anunció que se cierra el mercado La Carolina en el sector de Ñaquito, en el norte de la ciudad y La Magdalena al sur. Cierra de estos mercados es por el número de brotes de COVID positivos que se han identificado en la ciudad y esta parroquia, una de las más, con el más número de casos de COVID positivos. Y al ser el mercado un centro de atención donde se confluyen mucha gente, lo que tratamos es de evitar la propagación del virus. Los mercados que se encuentran habilitados para atender a la ciudadanía en el distrito metropolitano son en el norte de la ciudad, Centro de Comercio, Comité del Pueblo, Andalucía y Carcelén. En el centro, América, Santa Clara y San Francisco. En el sur, Chiriyacu, Solanda, Menados, Caupicho y Ciudad de La Ibarra. Y en los valles, el mercado de Conocoto. En Quito informó Adriana Rojas. Al menos 200 comerciantes informales fueron desalojados de los alrededores del camal metropolitano en el sur de Quito. Esto con el objetivo de evitar aglomeración de personas y con ello la propagación del COVID-19. Al menos seis cuadras de la calle Orejuela fueron valladas por la Secretaría de Seguridad. El propósito, evitar la proliferación del comercio informal en un sector en el cual usualmente se ofertan productos cárnicos. Y que de acuerdo a las autoridades, las ventas en esa zona no cuentan con un control de procesos para el tratamiento de alimentos. No existe el control de la cadena de frío que deberían tener estos productos a fin de estar estos refrigerados y que sean aptos para el consumo humano. El operativo inició en la madrugada. Únicamente los locales cercanos al camal metropolitano que contaban con los permisos necesarios, se les permitió trabajar. Esto mientras funcionarios municipales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas evitaban que las personas irrespeten las distancias sugeridas por la OMS para evitar la propagación del COVID-19. Que no exista un nivel de feria libre aquí en donde no es un espacio autorizado para que haya una libre movilización y sobre todo para que se eviten los focos de contagio. En tanto, los representantes del camal aseguraron que el trabajo en el sitio continúa y que solo el personal administrativo está realizando teletrabajo. Nosotros estamos trabajando ahora en tres días a la semana, desde las tres de la mañana estamos laburando, estamos faenando alrededor de 200.000 kilos de carne bovina y unos 90.000 kilos de carne porcina a la semana para abastecer a la ciudad de Quito. La calle Orejuela permanecerá vigilada mientras continúa el estado de emergencia en la capital, informó Sofía Vintimilla. Una decena de barrios del sur de Quito fueron afectados tras las intensas precipitaciones de este domingo. Varios organismos de respuesta y socorro trabajan en la limpieza de quebradas y sumideros para evitar nuevas inundaciones. San Pedro de Guajaló, Nueva Aurora, Guamaní, La Lucha de los Pobres, El Conde, Solanda, Ajaví y el sector de la Teniente Hugo Ortiz fueron las zonas afectadas por la acumulación de agua lluvia, producto de las intensas precipitaciones registradas este domingo que ocasionaron el desbordamiento de la quebrada Caupicho. Por historia no se ha tenido en este sector tal cantidad de agua que se presentó ayer en esta precipitación y segundo, la acumulación de basura y escombros arriba, en la parte de arriba de las quebradas. La corriente de agua desprendió puertas, paredes, ventanas y hasta arrastró containers con carga. Este contenedor de 10 toneladas, el agua pues le llevó como dice la canción, como un barco de papel. Y veíamos que traía cosas, yo vi que pasó un taxi, pasó la cabeza de una furgoneta, entonces trajo contenedores de basura. El agua y el lodo llegó a decenas de casas, enseres, ropa y víveres se perdieron. Veo que viene el agua, yo pensé que estaba tapado la cañería, pero lastimosamente no ha sido eso, no ha sido eso que ha tapado la cañería, sino es que fue lo que una sola se vino todo el agua que sale del río. Por más de 12 horas la comunidad trabajó en la limpieza de sus viviendas, sin embargo el esfuerzo no fue suficiente. Veo señorita, ¿cómo estamos nosotros aquí todito? Veo el agua, el agua, la ropa, todos no tenemos y si no tenemos, ¿dónde irnos? ¿Qué podemos hacer? Varias familias fueron evacuadas a albergues temporales. En tanto, el cuerpo de bomberos y funcionarios municipales realizan obras de mitigación para evitar emergencias similares. Son dos viviendas las desplazadas que están en el barrio de San Cristóbal, dentro de los dos puntos críticos, y las familias fueron ya movilizadas a un centro de albergue. En los próximos días en la capital, según el Inami, continuarán registrándose lluvias intensas en varios sectores, informó Sofía Vintimilla. Tras la pausa comercial, más adelante en el mundo, 2.000 millones de personas contagiadas con COVID-19 y 120.000 fallecidos. Ya regresamos en TBC. ¡Gracias! ¡Gracias!